No quiero pasar. ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, vale, vale! ¿Hola? ¿Estoy conectado? ¿Se me escucha? Calma, 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 calma. Calma, 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 que se viene la locura. ¿Estás bien ahí? Reven, ¿qué te gustaría ver en el draft? Buen momento. Nos han quitado Iber, nos han quitado B. Varus y Talilla abiertos, eh. Y Senna también. Lo que Senna ya no estaba funcionando tan bien, ¿no? Valus. Los Varus. Cuidado con Talilla, eh. Pero también… Como nos la dejan ahora a segunda rotación, me vuelvo cómodo. No creo, ¿no? Pero bueno, si nos la dejan, sería la polla. O sea, veceo qué tal con ella. Muchos junglas baneados también, eh. Vi Iber, Xin Zhao. Triple ban para el Yoya. Triple ban para el Yoya, correcto. Que, de hecho, si juntamos el baneo de Maokai, hay cuatro junglas fuera. Ojo, porque puede haber posibilidad, Skain, o sea, Quentin, de ver algún jungla, quizá no tan habitual, eh. El Brand, por ejemplo. Nada, por decirte uno, ¿qué se me ocurre? Eh, lo que pasa es que dentro de que puedes jugar junglas, evidentemente, las grandes opciones del metajuego están fuera ya, ¿sabes? Viego sería otro. Nosotros que no solemos, tampoco, no nos suele gustar históricamente con el Yoya Blimpical el Viego, suele ser una respuesta más… Talilla, una Talilla. Talilla, Talilla. Talilla, Talilla. La Rel. Rel, que puede ser super perfectamente. Rel, Talilla. Rel, Talilla. Sí, Rel, que puede ser super perfectamente, sí. Como dice Reven, Rel Talilla está pidiendo a Reven. Ellos que ya nos han mostrado Nautilus le da… Exactamente. Igual, Rel, que puede aparecer para nuestro equipo, para Maokai. Ahí aparece Rel, como dice Reven, es flex-pick, así que de momento calma. No sabemos a dónde irá. Y este último pick del lado azul… Vamos a ver si finalmente es Talilla o tenemos otro plan, porque obviamente… Bolivar sigue abierto y no… Sí, pero rompes el flex-pick. Aunque no, porque puede ir top. No, claro. Kevin Mirwin, no sé si le pega mucho, pero yo creo que sí. ¿Cuál es el último pick? Últimos segundos… Vamos a cerrar… Oriana por encima de Talilla. Bueno, vale. Oriana por encima de Talilla. Es el wombo, vale. Sí. ¿Skine, no te gusta lo que ves? Ah, vale, vale. También he visto cara rara. Está ahí meditando las ideas. Quentin, vámonos rotando las de estos, entre nosotros tres. Vale. Bueno, eh… Varus, Rey, Oriana. No hay misterio aquí. Reven, no hay ningún tipo de misterio. De momento… Bueno, a ver, el misterio es el Rey. Jax, jungle. Puede ser super, puede ser jungla. Varus, en nuestras manos, que podría ser hasta top. Cuidado con el Jax, eh. Contra Jax, ya no creo que Varus sea top. Pero… No, no, pero el tema… Claro, Jax puede ser jungla, ¿no? No, Jax se juega más ahora en la jungla, lo que pasa es que lo flexeas, claro. O sea, lo puedes llevar a top. A mí Jax, jungle, cuento y no sé por qué me da miedo, tío. Bueno, es que… Tiene buenos contados también. Es una de las cosas impredecibles, ¿sabes? No estamos viéndolo… Al menos históricamente, no he sido en su mejor posición. Pero, bueno, funciona. ¿Os gustaría, Braum y Rey, el jungla? A mí es que el jungla me gusta mucho. Porque está bien, sí. Pero… Yo sé que a algunos no tanto, ¿no? La opción del Jarman yo sigo diciendo que no es ninguna tontería. Evidentemente, ellos juegan con el Jax flexeado. Aunque lo hemos visto hoy en top… Perdón, en jungla y en top es verá que ha decaído bastante. En top ha caído bastante, Jax, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si Jaim quieres añadir algo, ¿no? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver qué tal. Está muy abierto todo, ¿eh? Sí, está muy abierto todo. Tienen Talía, tienen Ari… Estamos contemplando el ban, entiendo yo, ahora de también el Axan. Hemos quitado TF para que no tenga un matchup raro en top. Ellos banean a Kali, a pesar de que es una especialidad de veteo, porque creen que… Bueno, no lo quieren piquear directamente. No quieren piquear a Kali. En el momento en que tú baneas Gragas a Kali, lo normal es porque el Jax debería ir top, pero no tiene por qué, ¿sabes? Otra vez Malphite baneado. Lo baneamos en el último partido. Malphite baneado. Jax, que podría ser top. Vamos a ver, porque no lo vamos a saber en esta rotación. Vitality, que debería estirar el flexbig hasta el final. ¿Ari? ¿Queremos un Jace o algo? Aquí, a mí, me gusta la idea de rel support, ¿eh? Jace. Jace, que puede ser contra Jax o no. Ya. ¿Te gusta rel support, Reven? Sí. Yo creo que aquí podría ser perfectamente Jace-Bolivear. Jace-Bolivear. Jace-Bolivear no está mal, ¿eh? O Jace-Bolivear o Jace-Blitzkrank. O Jace-Jarvan, ¿no? Jarvan contra ari… No sé si me encanta tanto, ¿eh? ¿No? Jarvan me gusta mucho contra campeones estáticos. Contra Orianna, porque le tiras la R y la encierras. Contra Vanna, por ejemplo. Está muy bien, pero sí contra ari. En el momento en que hay una ari, Jarvan no me encaja tanto. Que la puedes piquear, ¿eh? Es sorprendente el baneo de Malphite, porque va muy bien contra Jace, pero ¿sería capaz de jugar Malphite el equipo de Vitality? Bueno, si le encaja muy bien en la set-up, sí, ¿no? ¿Por qué no jugar? Vamos. Vale. Va a ser Jarvan. Pero total. A mí el combo que tenemos es una locura. Sí, a mí me parece muy buen combo. Jarvan-Jungla y Rel Support. A ver, Jarvan contra ari no va especialmente bien. Depende, le fuerzas el salto. Contra Nautilus puede estar muy bien, contra Senna puede estar muy bien, contra el propio Jax también puede estar muy bien, dependiendo también de si tiene o no el contraataque. A ver, no me parece mal. Yo creo que Jax-Stop. Es una situación… ¡Hostias! Es Wukong Top. Es Wukong Top y Jax-Jungla. Es muy importante también jugar con el Jarvan acompañado, me explico. Si tú haces el combo de Jarvan, Rel, Orianna, doble flanqueo en la combinación de A2, por mucho que Ari tengas saltos, debería ser… Fácilmente busteable, porque no tiene capacidad de movimiento. Si empezamos a hacer las jugadas de A1, en plan de Jarvan, luego Rel, luego Orianna, sí que a lo mejor es más caótico. Mirwin tiene un marrón en top. Sí, ¿no? Wukong y Jax. Wukong contra Jace. En el uno contra uno, Jace puede llegar a ganar. Si no, Wukong te la puede liar, pero Jace puede ganar. Wukong ahora te la lía con la esta, con el clon. Es muy bueno Wukong. Ah, bueno, claro, que tiene la R con la W de Wukong. Bueno, va a ser… Skyeng, ¿qué te parece el draft? ¿Qué opinas? Cuéntanos. Mola el guambo. Pues el draft me mola mucho, sí que es cierto lo que comentáis. Creo que Mirwin va a tener una partida complicada. Le tenemos que cubrir. Sí que es cierto que tampoco tenemos mid-prion. No sé cómo será el matcha del 1 al 5 de Orianna. Pero puede ser una partida muy difícil para Mirwin. Me gusta mucho nuestro combo, sobre todo si llegamos bien a mid-game. Tenemos una teamfight increíble. Ya. Pero tenemos que llegar bien a mid-game. A ver, puede ser una partida difícil para Mirwin siempre y cuando Jax campee la top lane. Porque el 1 contra 1 de Jace contra Wukong… Es verdad que Wukong tiene gap closures para acercarse a Jace, pero… Tampoco debería suponer muchísimos problemas para Jace. Tendría que dominar Jace, ya. Tampoco debería suponer muchísimos problemas. Claro, si empiezan a divearle con Jax y Wukong, sí, está jodido. Pero Jace tiene un 1 contra 1 contra los melees, ciertamente seguro. Tenemos que mantener estable la top lane. Yo creo que medio va a ser estable de por sí. Orianna es un campeón que siempre suele ser sólido y salvo liadas. No se desestabiliza. Luego, nuestra composición contra Senna… Hostias. Me cago en la puta, que me parió. ¿Qué cojones? Me cago en la puta, que me parió. Primera sangre para Jax. Él para Jax. Va a limpiar más rápido. Sí, va a limpiar más rápido. Es una putada. Ha sido directamente para hacer feixe que la hierba, ¿no? Sí. Buf, venga, va. Vamos. Buf, me cago en la puta. Vaya palo. Claro, hemos hecho el ward de topside. Ya. Y se están moviendo para top, de hecho. Sí, se están moviendo para top. ¿A quitar el este o qué? Sí. Sí, seguramente. A quitar el este, sí. Ahí está. Vale, pues a quitar el ward. Bueno, primera sangre para Vitality. En fin, cosas que pasan, ¿no, Robert? Bueno, la verdad que sí, cosas que pasan. Lástima. Lo bueno, no hemos gastado flashes. Ya. Dentro de lo malo, obviamente, que esto es horrible. Ellos tampoco han gastado nada, ¿sabes? Ya, pero imagínate que Orianna no tiene flash ahora. Por cierto, highlysack con TP, ¿eh? Triple TP para Vitality. Cuéntame. Claro, ellos lo que no tienen ahora es ni prender ni exhaust. De hecho, tampoco tienen curar, por ejemplo. Pues… Vamos a ver qué decide el Yoya esta partida. Está empezando el Yoya por la zona de bot y Jax por la zona de arriba, que esto a priori debería significar que el Yoya acaba en top y Jax acaba en bot. Ya. Y aquí, Wukong juega súper agresivo el matchup. Sí, pero no le sale tan tan bien, ¿eh? Cuánto da de este ahora. Bueno, sí. Está bien, cuidado, abajo en el uno contra uno, el dos contra dos, que de momento sale favorable para Álvaro y para Shupa. Jax ha recibido mucho daño. No podemos morir, eh, por favor. Cuidado, eh. Cuidado arriba, uno contra uno, está muy igualado esto. Muy bien, aquí, Mirwine. Creo que esto lo ha terminado, eh. Está muy igualado esto. A ver quién sube antes al dos, será clave. Nosotros, mira la wave. Sí. No, pero él le ha pillado… Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora con este… A ver. Ah, no. No, pues no, no, no. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 está bien, está bien. De hecho, cuidado. Qué lástima que no sea level dos, me cago en la puta. Qué bien, qué bien, Mirwine. Muy bien, vamos, chaval. Mirwine aquí. Esto está muy bien porque va a haber muchos más minions de nuestro equipo que se mueran porque la wave de Wukong está pusheando, por lo tanto, esto es bastante bueno para Mirwine. Ha jugado muy bien en nivel 1-2, eh. Y de él, y la bola y lo mismo. Totalmente distancia. O sea, jungla, Jax espacia para bot, por lo tanto, muy importante que nosotros ahora en bot no nos muramos por el gankeo de Jax que hará, probablemente, sobre el minuto 3-30, 3-40. Sí. Y lo contrario, arriba. A ver si conseguimos castigar a este Wukong que para ganar la línea tiene que jugar súper agresivo. Muy bien, 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 bien. Parece una tontería, Quentin, estas Qs W que está conectando, pero le va a mandar a base. Le va a mandar para base. Es sumar, comenta, Scorch, también va ganando esas cargas del mana flow. Cuidado, cuidado, Flash. Cuidado, cuidado, Hylissan. Lo hemos estampado, perfecto. Tenemos el control, hemos estampado la oleada. Y arriba, Mirwine, con tranquilidad absoluta, a farmear a Reven debajo de la torre. De hecho, le saca minions. Sí, esto es bastante bueno. Ha conseguido sobrevivir ya a Mirwine de primeras. Y al final, bueno, pues ni Jax ni Harvan parece que van a sacar nada de ventaja. Debería tener el salto, sí. Vale, bien. Sí, o sea, no está en esa situación Reven de Jace sin farmeo, sube Jax, le divea. No, no, no. Está muy bien. De hecho, Jax ha paseado directamente al carril inferior y no ha rascado nada. El Joya que se ha llevado el cangrejo. Level 4 para el Joya, también para Jax. Obviamente, ventaja de oro para Vitality por esa primera sangre que han conseguido en un buen level 1 donde han cazado a Frescowie. Y cuidado, porque no estamos viendo a Douglas. No tenemos información de Douglas, aunque parece que quiere ir para base el jungla polaco. A ver si quiere gankear. El Joya tiene bastante ventaja de tiempo ahora mismo. Se va para base, no. Tiene unos 10 segundos de ventaja ahora mismo el Joya para empezar a limpiar antes o empezar a tener presencia en el mapa por encima de Douglas. Lo único que obviamente hay ventaja para Douglas por la primera sangre. De hecho, tiene el bacteriófago. Trinquetado. De hecho, el dos para dos es… Trinquet rojo, Joya, sí, ¿no? Trinquet rojo. Vale, Álvaro tira ese, pero no sé yo si… Tienen que ver el otro, lo tienen que llegar a verse. Pero no va a verlo, eh. Tienen que entrar ahí. Hostias, no. No lo he visto. Hostia… ¿Anda por hecho que no tenían guardo? ¿Cómo das eso? ¿Por hecho sin haber puesto un pink ahí o tirar Trinquet rojo? Si Joya también tiene Trinquet rojo. Vaya flameda de Rainbow. Hostia, puta, tú, hostia. Hombre, yo creo que ya que chequeas un bush, das un pasito y chequeas los dos, ¿sabes? El sitio ese, el Giccate se te ha dejado tonto, ¿eh? Sí. De hecho… El Giccate es esta noche. De hecho, el Joya no ha tirado el pink de rojo. Y fresh muy fino con los combos. Sí, y fresco Wittin, TP. Que no lo ha gastado. Pues mucha ventaja la que tenemos en medio, eh. Vamos a ver qué está pasando en el trade de bot. Queremos ir a por Senna, también a por Haile y San. Álvaro en problemas. Se va a comer el anclazo. Cuidado con Álvaro. Tiene que tener cuidado. En medio, esto es un problema. En medio, esto es un problema. Tiene flash. Está reventado, Beteo. No está… ¿Llega el Joya? No, no puede. Bien, 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 bien. Hostia, a las seis ahora. ¡Vamos! ¡Con dos cojones! ¡Vamos! ¡Con dos cojones! ¡No tiene telefonos! ¡Bárbaridad de fresquito! Solo kill con el jungla gankeando. Vaya pedazo de polla. Vaya pedazo de polla la solo kill. Le flashé a la cara a Beteo, que no es un cualquiera. Y que tiene flash Beteo, eh. A Beteo, que no es un cualquiera. Mira qué raro que era. No, 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 no. Y lo que pierde. Lo tiene TP, eh. Que le ha tirado a Soundwave para pussear, ¿sabes? Muy bien, hecho sí. Tiene que recetar lo antes posible. Sí, sí. Vamos aquí. Cuidado el 3 contra 3, eh. Que el Jax tiene medio ítem, eh. Exacto. Exacto. No nos interesa por eso, porque Jax va muy fuerte. Pues si no nos interesa, estamos en problema. Tenemos Wave. ¿Dónde está el Yoya? Está en línea. Cuidado con esto. El combo es bastante bueno por parte del Yoya para parar el contraataque de Jax. Utiliza el combo de manera defensiva. Pero no sacan el flash en la guitarra. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Haileysan. Cuidado, Haileysan. Cuidado con esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El combo de Jax! ¡El combo es muy bueno! ¡Que no tiene el contraataque! ¡Kill, kill, 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 kill para sopa! Hay que correr ahora quizá. Vale. Aunque no está llegando nadie. Cuidado aquí arriba, Mirwin. Mirwin por un guard. Por un guard. Que te hayan avisado del SS, por favor. Que te hayan avisado del SS. Limpia la wave, al menos. Limpia la wave, así. Limpia la wave, al menos. A ver. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Está jugándolo bien, eh. ¡Se hace a uno! ¡Se hace a uno! ¿Puede ganar esto? ¿Puede ganar esto? ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Vale, vale, vale! ¿Tiene la Rihanna? ¡Noooo! Lo tiene flash, está muerto. ¡Qué lástima! ¡Mierda! Arriba, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Porque le siguen dando divear. Yo ya estoy en problemas. Fresco está viniendo abajo. Vale, FrescoWay está viniendo abajo, ¿no? Sí. Sí, pero no podemos pelear esto, creo. Arriba no parece que le maten. ¡Oh, qué bien, Mirwin! ¡Bien, Mirwin, muy bien! ¡Qué lástima, la kill en bot! Por cierto, han flasheado Nautilus y Senna. Sí. Para matar a Supa, eh. Han flasheado los dos. Y ha flasheado Photon, por cierto. También. Vale, están empezando el dragón. Vale. Se lo vamos a dar. Next deck, bueno. A ver, lo bueno de esto. Mirwin tiene ventaja arriba. Y Ari, si ya tenía desventaja. Y roamea y no consigue nada. Gasta ulti y gasta sus recursos. Es muy positivo para FrescoWay. Sí, está muy bien. Es verdad que el primer dragón es una auténtica putada. Álvaro, que quiere meter la cabeza. Cuidado con esto. ¿No tiene flashes? La onda de Choker Fantástica. La onda de Choker Fantástica. ¡FrescoWay! ¡Qué bueno, FrescoWay, loco! ¡Espectacular! ¡Jax, cuidado! ¡Jax, cuidado! ¡FrescoWay! ¡FrescoWay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Le saca la chapa! ¡Que alguien le pega al sapo! ¡Que alguien le pega al sapo! ¡Que alguien le pega al sapo! ¡Sapo culiao! ¡Sapo culiao! ¡Sapo culiao! Flash de Jax, al menos. Algo es algo. ¡Qué partida de FrescoWay, tíos! ¡Qué partida de FrescoWay! Lástima, porque era una kill, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuidado el Joya. Cuidado el Joya, que está en medio. Que le ofrecen el Flash, ¿no? No tiene ulti todavía el Joya, lástima. Cuidado con esto. Se va a comer el encanto. Para aquí no pasa nada. Vale. Bueno, Quentin, una lástima. Esa kill de Jax, la verdad. Era kill probablemente para Zupa, pero bueno. Pero volvemos a lo de siempre. Nosotros no deberíamos tener una comp que en Erly es brillante, me explico. Cuando tengamos un objeto y medio dos y podamos juntarnos con Orianna, Jace y Asediar, sí. Pero el que tiene el combo del CC, Erly, son ellos. Con el tema del Arian, Nautilus, por supuesto. Yarvan es seis. Hay que sacar kill en bot. Hay que sacar kill en bot. Qué lástima, la kill sobre Daguas. Está en bot, está en bot. Está en bot, sí. Y hay ulti de Varus. Y Senna sin destello, ¿no? Claro, ni Hyliss, tampoco. Y Álvaro tiene todo, ¿eh? O sea, hay que intentar algo como sea. Y mirad cómo está la wave, ¿eh? No la pueden colapsar. Jax está arriba. Esta gente tiene que morir. Mínimo aquí hay que sacar un kill. Esto debería ser jaque mate. Vamos a ver, cuidado. Hyliss ha metrado el más en el corte en el combo. Llega la ulti de Nautilus, la ulti también de Senna. Lo van a gastar todo kill para ello ya. Vale, vale, bien. Da igual, da igual. Bien, bien, bien. Tampoco me parece mal, ¿eh? No está mal, pero siempre es mejor en Varus. Pero era claro, faltan dos flashes. Supo, por cierto, que no era seis. Acaba de subir al seis ahora mismo. La kill era mejor en Varus, pero está bien. No tenía las cadenas de corrupción en este caso. Madre mía, a Frescowic, qué cojones, le está haciendo abeteo. ¿Qué es esta mierda, tío? De momento, la partida de Frescowic está haciendo luchar. Pero es que a Frescowic no le ha ayudado a nadie. En toda la partida. De hecho, en la primera sangre. Sí, sí. Mucho mérito también lo de Virgüin arriba, por cierto. Ya hemos dicho que es un matchup que si es verdad que no le dimean tanto y no le sacan del early game, Jax, Jace puede aguantar bastante. Supa que no tenía el level seis, ahora sí que lo tiene. Va a recuperar también los ámones. Es que de momento estamos por delante, de hecho. Estamos por delante y con una composición que creo que en midgames entramos bien, vamos a arrasar en los dos objetos con Varus y Orianna. Senna sin destello no juega la partida. Así que tienen que recuperarlo. Es que jugar Senna contra nuestra composición sin flash. Es bastante jodido. Y además que nosotros le forzamos muy fácil el flash porque no tiene ni Damkens ni Thresh. Por lo tanto, cualquier ulti de Jarvan es flash de Senna, tal cual. ¿A dónde ver el Joy ahora? Porque tiene cataclismo, no tiene flash. Vamos a jugar de picuchillos, yo creo, ¿no? Sí. Virgüin arriba, evidentemente, respetando mucho. No tiene flash tampoco. No tiene flash. Van a intentar algo aquí. Sí. No tiene flash Wukong. No lo han llegado a ver entrar, ¿no? ¿Está dentro? Sí, está dentro. Está dentro, sí, sí. Está dentro. Jax también está viniendo hacia arriba. No, aún no había entrado. Ahora sí que está dentro. Ahora sí. Esto es más countergang, ¿no? Yo creo. Están leyendo el gang. Sí. O ayudarle a crashear también. A ver, está Jax, ¿eh? Tal vez quédate. Vale, bueno. Joder, Javier, qué buena. ¿Cómo se ha quedado? Cuidado, sí. Sí, pero cuidado, ¿eh? Sí, Javier lo sabe. Sabe que está pasando algo. Llega el ciclón. Llega el combo. El combo es bueno. Llega el cataclismo. Va a romper el cataclismo. Douglas va a matar a Mirwin. Douglas va a matar a Mirwin. Y va a ser un 1x1. Va a ser un 1x1. No tiene contraataque. El Yoya debería irse. Sin demasiados problemas. Lo debajo de la torreta. ¿Qué está pasando en bot? Cuidado con esto. Y tradeo. Llega la ulti de Álvaro también. Vale, bueno. Májale el ocio. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vale! Esto es importantísimo. ¡Vale! Esta es la botlane que todos queremos ver. Esta es la botlane que todos nos representa. 2x0 en la botlane doble para Supa. Que tiene una ventaja brutal. Y también la tiene Álvaro. Le saca, como dice Quentin, oro a Álvaro a un Nautilus, Skain, que está farmeando. Sí, y estas kills sí que son muy importantes. 2x0, sin gankeos, sin nada. Es básicamente doma clásica en la botlane y pones a Álvaro es increíble. Sí. Menudo, menudo... Que hayan cambiado a Kazi y a Jerizang por la botlane de Álvaro y Supa. Vale, vale, vale. No, no, no. Por favor, por favor. Cuidado. Bueno, arriba así un 1x1, Skain. Sin más, ¿no? Sí. No se puede hacer mucho más. Mirwin, por cierto, que no ha flasheado. Estaba muerto. Y al final, pues, bueno, ha sido un 1x1, 1.000 de oro que estamos por delante. Eso sí, placa que ha caído en medio. Por lo tanto, la partida continúa. Cuidado con Álvaro, que no tiene la ulti disponible. Sí que tiene el flash. El Yoya lo vuelve a tener todo disponible. Y luego el wombo que tenemos en Taza y que está por llegar. Cuidado. También os digo, Jax tiene trinidad. Da bastante miedo. Sí. Pero bueno, escucha... Le saca 100 de oro. Sí, sí, sí. Le saca 100 de oro. Eso también es cierto. El que le saca 1.000 de oro es Supa, pero lo más importante es el que le saca también Álvaro con una ulti disponible farmeando. ¡Fresco, güey, que va a pillar la placa! Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin arriba. Tiene destello. Tiene destello. Queremos ir a por Beto. Tenemos la info. Queremos el dragón. Esto vende en el dragón el equipo de Vitality. Hostia. Hostia, pero a Mirwin no se espera esto en la vida, eh. La verdad. O sea, está Jax en top con un dragón infernal. A la que vean que no está Jax por la zona de bots, sabes que está en top. Sí, pero que la han visto. Ah, la han visto, la han visto, la han visto. Que había un ward antes. La han visto, la han visto. A Álvaro lo están viendo. A Álvaro lo están viendo. Ah, es que no sé si había un pin. La han visto, te diría que la han visto. El Yoya que va a empezar el dragón. El Yoya que no tiene todavía el primer ítem terminado. Llega al combo por parte del Yoya. 1-0-2 para el jungla español. ¡Ah, el infernal! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si le podemos sacar el destello a Senna, de alguna manera, con la definitiva de Jarvan. Siempre es muy importante. Porque en ese momento, Jakarzi no puede jugar durante 5 minutos. Sí. A ver... Cuidado, parece que seguramente robamos. Y ya está. Jakks, cuidado, que está rotando el carril inferior. Nos hemos llevado el dragón. Mirwin, que jugando con respeto. Bueno, jugando con respeto, Sky, pero farmeando mucho. Es un respeto donde, de momento, no está perdido en muchas waves. Mientras se mantenga así el Jish, es muy importante. Lo único que no les... ¡Oh! Voy a llegar a dar el choque, pero fresco. Es para tres. Muy bien, muy bien. De puta madre. Es para presionar, pero es que se va a base a 20% de vida. Es que no puede hacer absolutamente nada. Y, en este momento, intercambiar ulti de Rihanna por ulti de Ari, lo firmo. Claro, este es el minuto donde Ari debería ir a bot, divear, el salto, voy a top. Yo me esperaba un meteo, Sky, que divease tres veces a Jace. En este momento, es el momento de Ari rotando a líneas y tal. Buah. ¿Y eso te da la placa? Y tres placas tú. Y si le metes, eso es gratis. Ay, qué pena la placa. Qué pena la placa. Qué pena la placa, un auto-ataque. Está bien, está bien. Pero bueno, la tiene. Que le ha quitado un cuarto. No, no, sí, sí. O sea, Frescowuy está jugando el match-up increíble. Perfecto. Perfecto, sí. Y ahora mismo Ari no tiene ulti, por lo tanto, aunque pushe la oleada, tampoco te amenaza tanto. Exacto. Porque no tiene ulti. Hoja del Rey Varus. Y ahora ya los dive-skine son más caros. Es decir, no es tan fácil ir a por Jace. Tiene eclipse, tiene mucho daño. Tiene limpia de oleadas. ¡Oh, cómo es una celda maravilla! No tiene ulti, no tiene ulti. Llega el cataclismo. Chao, 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 chao. No tenía ulti, eh. Se queda Betheo sin flash, se queda sin TP. Vamos a por el Heraldo. La sincronía ha sido fantástica. Lástima que no se haya llevado la kill Oriana en este caso. Pero bueno, lo importante es que Ari, Skine está por detrás en oro al minuto 14. Efectivamente. Y con este Heraldo podemos romper mucho la partida, porque en el siguiente Dragonless puede esforzar a romperles medio, romperles top lane, ir a por las torretas de Tier 2. Así que este Heraldo, si lo ejecutamos bien, es increíble. La Ari, le fuerzas el flash. Le fuerzas el… Anulada completamente. Anulada. Y la has matado. Bueno, Kencro, y Ari, 700 doros por detrás, minuto 15. Que es el minuto de Ari, el minuto de tener ventaja. Y en experiencia. Y en experiencia, sí, sí. Fresco, además dice, yo tengo flash y ulti al 2. Si quieres, peleamos. Álvaro, es verdad que cuidado, no tiene el flash disponible. Y arriba, creo que no está pasando nada. Mirwin metiendo presión. Se nota ya Skine el daño de Jace. Jace llegando poco a poco a sus power spikes, eh. Importante. Cuidado con ese Jax y que no volvamos a desconectar el cerebro como hicimos. Jace está 700 por delante. Mira lo que pega Jace. No, 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 no. ¡Mira lo que pega Jace! Madre mía. Supongo, supongo que esto. ¡Vamos! Supongo que esto Bunder lo considera un cheesy pick. Gente, para el que no lo sepa, Jace salió en 2016. Un pick nuevo que apareció en el League of Legends hace ocho años. Y los muchos jugadores no están todavía preparados para ver este tipo de campeones. El martillo no lo ven venir. Exacto. Es que no le da tiempo. Yo repaso para el chat. Ken Crowe lo que hace Jace. Tiene una forma de martillo. Otra forma también con rango. Campeón que salió hace ocho años y que poquito a poco vamos a ir conociendo en estos parches. Así es, poquito a poco, chicos. Poquito a poco. Tutorial en el canal de YouTube. Sí, lo podéis ver. De las seis o tres o por ahí. Mirwin le saca una auténtica barbaridad, Quentin, a Wukong. Es que la ventaja que tiene Mirwin, siendo un Jace… Y la stabby contra Wukong y Jax. Es decir, el midgame que va a tener Mirwin ahora va a ser incluso mejor que el de Varus. Eclipse, la lágrima a mitad casi ya. Y de hecho, a ver, evidentemente porque ha aparecido el Jojo ya lo ha rematado, pero yo creo que lo ha matado uno para uno. O sea, viendo la busteada que la pega en un momento, encima esto debería ser primera torre. Cubrimos aquí. Es que… Oh, primera torre. No, no, Jace va volando. Este heraldo… Jace va volando. Cuidado con esto. Mirwin que tira la primera torreta. Se pone casi dos mil de oro por delante. ¿Cómo cambia un Jace que puede tener 15 minutos tranquilos? Y espérate que puede haber acción en medio. El anclazo llega al combo. El Joja va por el profesor. El profesor en problemas. El profesor aguanta. Álvaro que se puede morir. Llega la ulti también por parte de Senna. Cuidado aquí. Shutdown para Jax. Cuidado con esto. Porque el profesor aguanta mucho. Ya que es un profesor que ha farmeado. Recordemos, Quentin, es un Nautilus que está farmeando y que aguanta más de lo habitual en este caso. Por eso se ha vivido, de hecho. Que no tiene solamente el objeto de su por ahí a medio acero, ¿sabes? Bueno, el solar y a medio acero, lo que tocas en condiciones normales. Sí. Pero… No, si no, estaba burseadísimo. Pero lo hemos medido mal. Cuidado con Mirwin, le mete el bolazo. Va directamente a por foto. El ciclón no tiene la copia. Wukong está en problemas. Lo quiere buscar Mirwin. Le va a sacar el ciclón. Aparece el Yoya. El combo es perfecto. Cataclismo. Otro ciclón y está muerto. Último golpe. El Yoya lo remata. El Yoya que se puede morir ahora. Viene todo Vitality. De hecho, en el contraatac iba a ser un dos por uno. Todos han rotado por Mirwin. Shutdown para Senna. Cuidado con esto, porque Vitality acaba de rascar oro. Eso sí, van a perder la torre de medio y van a perder la torre de bot. Bueno, la torre de medio no. Realmente no sé dónde está Sub. La torre de medio tendrían que perderla. Está haciendo el cangrejo, va a pushar medio. Y en teoría yo creo que cae la torre. Sí que tienen TP de Ari, pero no dudo que Bceo lo tire para medio. Claro, si no pierdes bot. Estaría bien castigar esto con torres, la verdad. Sí, sí, 100%. A ver si podemos castigar esto con torres. Tenemos el heraldo, recordemos. A ver si se va a llevar Sub a la torre de medio. Sí. Y la torre de bot no ha caído. Finalmente Bceo ha decidido defenderla. Así que torre de medio para nosotros se la lleva Suba. Suba debe estar muy cerquita al segundo objeto, eh. Tenemos heraldo, por cierto. Sí, sí, sí. Eso no lo vamos a tirar. TP abajo. La condición de… A ver, cuidado. La única condición de victoria que veo para Vitality es típica teamfight que Jax va limpiando uno por uno. Raro que mata a uno Jax, luego salta por otro. El Jax va gordo, eh. Sí, sí, el Jax va gordo. Por eso lo digo. Álvaro tiene flash, ¿no? Sí, tiene el salto. Por cierto, Senna no tiene Samoders. Bien, bien. Y el Joja no tiene cataclismo, ¿no? Pero no nos tenemos que descuidar del Jax. Pero le vuelve pronto, eh. Senna, ahora mismo, sí que es cierto que la anulas completamente, pero tenemos que tener los ojos en el Jax. Vale, bien. Hostia, y escúchame, no ha baqueado Suba, eh. Yo creo que Suba tiene mucho oro, eh, tío. Suba tiene mucho oro, yo creo. Estamos jugando torreta de tier 2 de top. No nos calentemos de más. Sí, no nos calentemos de más. Esto va a ser torreta de tier 2, al menos es lo que buscamos. Milwink quiere llevarse la torre de bot. Milwink le saca 2.200 de oro a Wukong. Y cuidado con esto, viene todo Vitality a defender, eh. Viene todo Vitality a defender. Este Álvaro, lo está viendo todo Álvaro, diría. Exacto. Lo está viendo todo Álvaro y Veteo que está en bot defendiendo. Veteo que sigue por detrás, evidentemente. También, evidentemente, Senna que no está farmeando, aunque Nutilus tampoco tiene mucha ventaja. Estamos unos 2.500 de oro por delante. Torre de bot. La torre de bot para Milwink. Que sigue acumulando oro y que ya, de hecho, busca el Muramana. Veo a Milwink muy enchufado con las bolas. Muramana muy importante. Recordad que toda nuestra compo, ahora mismo, debería ser más débil que la suya. Yo creo que ahora entramos en nuestro momento plástico. Entramos en un momento bueno de Wombo Combo. Claro, y entramos en un momento bueno, 3.000 de oro por delante. Claro. Tres torres a cero. Tanto Jace como Varus de Letal Tempo, como Orianna, con tres ítems donde spikean durísimo. Estamos sobreviviendo nuestra parte más dura. Y ahora, ¿dónde deberíamos empezar a tener más potencial? Supa aún ha baqueado, pero tenemos el dragón. Dragones de nube que nos van a ir muy bien. Supa debe tener mucho oro. Ahora mismo, por cierto. A ver qué pasa con este heraldo. ¿Va a golpear? Yo creo que lo van a dejar para hacer el dragón. Sí, Supa tiene mucho oro. Es el que más oro tiene de la partida. Vale, se monta. A ver, cuidado con esto. Hostia, eso es peligroso. A ver. Vale. Bien, ha golpeado. Cuidado que no inicien. Estamos yendo al dragón. Cuidado que no inicien. Vale, vale. Cuidado con la iniciación. Ese heraldo que ha golpeado a medio y vamos directamente al dragón. Supa tiene mucho oro, me gustaría. Supa tiene una barbaridad. Supa debe tener 2.000 de oro en España. Y ahora entramos en nuestro momento de la composición de wombo-combo. Ya, ahora hay que estar bien coordinados, básicamente. Pero que peta a quien pillemos. Tenemos muchísimo, muchísimo daño. Ya. Vale. Segundo dragón. Yo apostaría por jugar a torreta de tier 2. Sobre todo, mantener la prioridad de medio. Controlamos Nashor. Y si pillamos una buena fight, de que donde iniciamos nosotros, una buena shockwave. Una buena shockwave. Sí. Una buena ulti de Varus. ¿Qué pasa, Quentin? Rail entrando. La Kleska es clave de Oriana. Puedes hacerlo a través de Jarvan, a través de Rail, pero Oriana hay que meter a software bien. No, simplemente que Supa ha vuelto con 2.500 de oro. Sí, Supa tenía mucho oro. Y también segundo ítem para Fresco We. Sí. Que ahora mismo Oriana está en un muy buen momento de la partida. Esto no me gusta. No me gusta esto, eh. Lo van a buscar. Hay teleport también. Hostia, no me gusta. No me gusta nada esto. El TP ahora, a ver cómo sobrevive Fresco We. Y va a flashear Jax. No, el TP es de Fresco We, es de Meteo. No me equivocaba. Sí, sí, sí. Tío, que Mirwin está 100 % muerto. A ver, mientras solo sea la kill y han gastado flash de Jax y DP de Ori. Que sea una kill random y ya está. Sí, pero hay que tener cuidado con esas cazadas, eh. Porque es verdad que gastan cosas, flash de Jax, TP de Ori, pero es que no estamos castigando. De hecho, yo os decía, Mirwin tiene una partida muy difícil. Que Mirwin esté 2.400 de oro por delante me parece brutal. Pero claro, eso a una hora le es muy difícil. jugar Jax en side lane contra un Wukong, contra una Ahri y contra un Jax que va 4-0, es que de verdad es muy fácil que te maten. Necesitamos, Quentin, estar activos en su palo, el Joya, porque como sigan consiguiendo estas cazadas, puede ser peligroso. Cosas positivas. Ha sido una kill aleatoria, en plan solo. Sí. Y han gastado flash en el jungla y el TP de Ahri. Sí, sí. Vamos a ver si podemos sacar algo con eso. Nosotros lo que tenemos que buscar son mucho teamfights 5 contra 5. Creo que ahí somos muy superiores. Donde ellos son superiores a nosotros son en las side lanes. Sí. Es que el problema es que este tipo de jugadas derivan en que nosotros no estamos puseando en medio. Me explico. Si tú puseas en medio y ellos se mueven a una side lane, que estamos en base, básicamente. Claro, tradeas en ese momento y consigues el objetivo. Pues bueno, torre por kill, pues siempre lo cambias. Douglas da muchísimo miedo. Qué lástima. Si lo pilla, lo mata. No tenía flash. Sí. Douglas da muchísimo miedo esta partida. Douglas da mucho miedo. Se ha llevado todas las kills y no deja de ser un Jax. Hay que aprovechar, tío, el efecto también de Orianna. Claro, claro. Y coño, y que el Varus va muy hinchado, Varus, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, cuidado con esto. A ver qué estamos haciendo en las líneas laterales. Queremos tirar torre de top. Queremos tirar torre de top. Aquí no puede entrar Beteo, ¿eh? ¿Le forzamos la ulti mínimo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ulti de Beteo. Y aún así, espérate. Se vuelve al combo. No, no se va a morir. ¡Ala! No, no, no. Está jodido y, de hecho, cuidado, porque viene el contraataque de Vitality. Hay TP detrás, ¿eh? Hostias. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo el TP. Merwin lo está viendo… No, no, no. De hecho, no lo estamos viendo. Pero lo debería haber olido, ¿no? El TP. Uf, esto… Esto no mola mucho. Esto no mola nada, ¿eh? Porque no pueden limpiar aquí, ¿eh? Sí. Esto no mola nada, ¿eh? Esto es una putada gorda. Esto es una putada gorda. Orianna, porfa, salgo aquí. Orianna, haz algo aquí, por favor. El flash de adoro. ¡Este es! ¡Dios! ¡Santo de mi vida! ¡Cuidado con Douglas, cuidado con Douglas! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Supa! ¡Mátalo, Supa! ¡Douglas muerto! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Muere! No se muere, tío. No se muere, tío. No se muere, tío. No se muere, tío. Eso es un shish. También os digo que hemos salvado la jugada, ¿eh? Salvada, salvada, totalmente, ¿eh? Qué buen engage de Álvaro, tío. ¡Dios, cómo no se muere ese, tío! Son 500 de oro para Supa ahí, tío. 500 de oro, no. 800. Claro, 500 extra. ¡Joder! ¡Dios! Le ha pegado Supa 27 autoataques. Supa ha dudado de inmolarse, loco. A ver qué ha pasado aquí. Aquí Mirwin no tenía flash, no podía escapar. No podía escapar. No, pero esto es una salvada de libro, eh. Esto es una salvada de libro, eh. Me cago en la puta. Reel y la que te cuento. La Shock Week creo que ha llegado medio tarde. Aquí, con comunicación, la bola tiene que estar en Reel. Que le metí a los tres, eh. No, en verdad. Ah, salió flasheado. ¿Cómo nos ha muerto Douglas, tío? Mira, mira, mira. Por favor, el triunfo, eh. ¡Oh! No, el puto ítem de mierda del Team Mini Super, tío. Sí, 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 sí. Se ha jurado. Se ha jurado 470. Sí, porque con ese shutdown… Son mil de oro para Supa, tío. Son mil de oro para Supa. Hostia. Joder, macho. Me cago en la puta. Ya es contra el mundo. Estamos en un momento un poco jodido ahora mismo. Vale, ahora me gustaría calmar la partida hasta los tres ítems, tanto en Varus como en Orianna. En esos tres ítems… Spikeamos mucho, tío. Es una putada lo que dices, porque si se llega a llevar esa kill de Supa… Tendría… Ya la tiene. Lo tendría. La tendría… Me imagino que se está haciendo el Guincho, ¿no? Sí. Sí, debería. Bueno, tiene flash Supa, está bien. Es que alguien, ¿qué nos comentas? No, no, le he preguntado yo. Nada. Vale. Vale. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro, los dragones son, entre comillas, useless. A ver, lo bueno… Es un dragón de nube ahora mismo. Lo bueno es que nosotros no tenemos presión. Lo malo es que ellos, por ejemplo, con el tema de la escena, no puedes planteártelo a SuperLadyGames tampoco, ¿sabes? Claro, y el Jackson… ¡Hostia! Claro, claro, claro. A ver… Vale. Vale. Ahí le puedo esperar, yo creo. Qué buenas cadenas. Qué buenas cadenas. Queremos cazar a Jelizam. ¡Reventalo! Bien, 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 bien. Este ya no tanquea como antes, eh. Bien, bien, bien. Hemos escalado el daño, tío. Sí, la verdad que lo hemos reventado, eh. La verdad que lo hemos reventado. La misma jugada, hace diez minutos, el Autilus era inmortal. Y solo un ulti, ¿no? Ahora ya, mamá. Eh, no, dos. Dos, dos, dos. Ah, no, no, solo uno. Álvaro no lo ha tirado. Forzamos Nashor. Forzamos Nashor. Álvaro lo tiene todo, eh. Álvaro lo tiene todo. El Nashor con Jace es muy rápido. Mirwin no tiene flash. Cuidado, me da miedo. No tiene Visión Vitality, eh. No tiene Visión Vitality. 5000 de vida, no tiene Visión Vitality. FrescoWiz zoneando. Tenemos Shockwave. Tenemos Shockwave. Tenemos Shockwave. Una buena Shockwave ahí. ¡Noooooo! Bueno, pero ¿qué ha pasado, Revent? ¿Por qué has gritado que… No, Shockwave. Ah, vale, ya. Bueno, pero nos hemos llevado el Nashor. Nos limpian. Sí, pero nos limpian. Sí, la verdad que no ha sido worth it. Si va el Joya, creo que no. Nada, creo que no, porque tiene el salto. Sí. Joder… Depende de esquivar el Charm ahora. Sí, yo creo que está muerto, ¿no? Bueno, lo ha esquivado. Ah, pero… ¡Uf! Claro, es que… Hostia, Revent, ¿ha gritado que no? Es que… Es que eso lo talía todo, tío. Pero pensaba que habían robado el Nashor. Yo también. Es una mierda de Nashor, eh. El puto Jack es 10-0. ¿Qué ha pasado? Ha estado cerca increíble, tío. Pero Vitality lo ha jugado bien, tío. O nosotros mal, no sé. A ver qué ha pasado, vamos a verlo. Mira la bola de Oriana. Estaban ahí, estaban ahí. Estaban todos juntos, estaban todos juntos. Ha hecho así… ¡Oh, qué lástima! Es que fallas eso y eres inútil con Oriana. Es que cambia todo. Si ahí le da tres… Ya. De golpe se mueren ellos, ¿sabes? Y aquí nos han limpiado. Obviamente esto no ha sido worth it, el Nashor. No ha sido para nada worth it. A ver si podemos meter algo de presión con ese balón. Pero… Está siendo otro día de throw, por así decirlo. Nos está haciendo mucho daño Jax, las líneas laterales. De hecho, estamos por detrás en el marcador de oro seguro. Menos mal que el dragón ya no tiene mucho valor. Pero… ¡Buf! Qué lástima esa software. La verdad, qué lástima. Qué lástima. Sí, sí, están por delante. El Nashor evidentemente no es worth it. Es verdad que el Yoja tiene el buffo. Pero Jax va a 7-0. A ver si conseguimos sacar algo con el buffo. El Jax encima tiene el Sterak, ¿no? Ya lo tenía antes. Es verdad que por lo menos el Yoja tiene el buffo. Casi lo pierde. Si sacamos algún tier 2 y eso, yo qué sé. Pasa que nos están haciendo muchísimo daño las teamfights, tío. Hay que hacer un combo perfecto ahora mismo. Torre de medio que va a caer, algo es algo. Tenemos que explotar… Y torre de top que puede caer. Hay que intentar explotar. Al menos el marcador de oro sigue bastante igualado. Y la torre de top que puede caer también. Joder, tienen todos los flashts disponibles. No lo tiene Jax, tú. Es tirar torre, resetear y pillar tres items. Algo es algo. Bueno, un par de tier 2. Un par de tier 2, qué bien. Está bien, está bien. La jugada no es worth it, pero por lo menos… Podría ser más trágico, sí. Podría ser más trágico, sí. Si se muere Jarvan, no haces esto. Estamos en la partida. Sí, sí. Ese Jax tiene que morir. Zonyas tiene ari también. Cuidado con eso. ¿Cómo matas a Jax, tío? Tenemos… No, hay que hacer una cazada, un gombo. Frescogui, llevo un alto sin cooperar. No tiene el sombrero, qué putada. Jax es un problema, pero… Varus… Lo revienta, eh. Ya. La que putada es la E de Jax, que claro… Ya. Tenemos Nashor ahora, 50 segundos. Claro, ahora no hay Nashor porque lo tenemos nosotros y los dragones son de nube y vamos 2 a 2. Es que la partida ha entrado en un punto revén donde no hay objetivos ahora mismo. Y no nos beneficia esto, yo creo, ¿no? En plan… No, yo creo que no. Yo creo que tienen un hiperescalado brutal. Y encima el Jax… Lo bueno es que tenemos un combo de poder ganar un partido, también te digo, eh. Rey, Loria, Navarus… Sí, sí. Pero sí, a mí no me acaba de convencer. La cosa es que Douglas está al 16 en breve, y eso sí que me da miedo. Sí, no, no, no. El hiperescalado a mí no me convence, pero sí que es verdad que… Cuidado Álvaro. Cuidado Álvaro. Lo está viendo Álvaro, lo ve todo. Está el Yoya también. Hostia, Frescowey… ¿Está el Yoya jodido aquí o cómo estamos? ¿Queremos pelear esto? Se está envenenando. ¿Está buscando la cazada o qué está haciendo el Yoya? No, está Frescowey. Vale, vale. Me encantaría que Frescowey tuviese sombrero, la verdad. Y me encantas… Necesitamos… La Oriana es fundamental. Es que es demasiado fundamental. ¿Cuánto le queda, tío? No le puede quedar mucho, ¿no? No, se ha comprado… A ver, en el momento que tienes eso, que son 1.100… Sí, creo que 1.100. Un partido igualado. Va, la Sen ha escalado mucho, eh. ¿Cuántas almas tiene? 130. ¡140! Es una barbaridad. Y Yax pega mucho, sí, sí. ¡140! Y a Yax lo han denegado mucho. Sí que es verdad que Yax en tres ítems sigue siendo muy peligroso, pero… Vamos a ver. Y no hablamos. El Wukong, bueno, ya va haciendo su función. Sí. Está por detrás, pero eran 3Ks casi. 2500. Esto va a ser ejecución, eh, la verdad. Sí. Esto va a ser ejecución. Esto va a ser ejecución. Aquí una buena shockwave, tío. La necesitamos. Sí, la necesitamos. No, necesitamos el combo de nuestra vida, básicamente. Nivel 15 para Super. Si no, no vas a matar al Yax. Sí. Necesitamos shockwave en Sena, tío. Yo creo que con esta wave igual ya lo tiene. Sí, y nivel 17 también. Lo que pasa es que Sena tiene tanto rango, tío, tío… Sí, todo lo que sea una ejecución mala ahora de nivel… Me han cazado, no tengo ulti y tal… Es GG, seguro, porque el Yax te limpia. Sí, debe tener sombrero fresco, que va a subir al 17. Y hay que jugar juntos. De hecho, los dos nos manejamos en el mismo registro. Wombo-combo, ¿sabes? De engage. Nautilus-Wukong por un lado con el Yax. Nosotros tenemos Jarvan-Rell, ¿sabes, Varus? Ya. Varus que está yendo por el Yaxxho, eh. Sí. Sí, sí. Para aguantar un poquito más. Me parece bien porque no puedes evitar que tanto Ari, Wukong y Yaxx te acaben llegando. O sea, te van a pegar. No puedes jugar. Por mi click que lo juegues, esos campeones te llegan. Tienen mucha movilidad. Uf, está jodida la partida por una cuestión de setup ahora mismo, eh. Ya. A ver qué hacemos. Y Haily, están buscando a las cazadas. Es que somos muy estáticos contra Ari, Yaxx, Wukong, ¿sabes? Es que son muy peligrosos, tío. Estamos todo el rato diciendo el Yaxx, el Yaxx… Ya, pero que la escena ahora mismo… El valor que tiene en la escena es una locura. ¿Qué pasa? Ponte. Toma. Cuidado. Claro, Vitality, como tiene la ventaja de TP en Nautilus, siempre están haciendo Shadow en bot. Para Mirwin es muy difícil pillar la oleada de bot. De hecho, están dos personas ahí abajo. Nosotros podemos denegar eso con la presión de Nashor, pero ahora mismo no hay Nashor. Por eso Mirwin está haciendo torres, porque sabe que Heal Insang está ahí por la ventaja de TP. 154, me da un miedo eso. Claro, es que Senna… Y mira que Senna ha perdido la línea y va por detrás. Pero, claro, al final, si llegas al late game con Senna, vas a tener almas y va a ser jodido. Sí, aunque nosotros tenemos lo que estáis diciendo. Tenemos una teamfight que sí, en el momento que conectemos algo muy bien, ya está. O sea, no hay mucho counterplay contra… Pero no podemos fallar. Sí, no podemos fallar, sí. Sí, parece jodido, eh. La cosa es que un huomo como el nuestro, cuando juegas contra campeones estáticos, es más sencillo que contra ellos, ¿sabes? Que contra Jax, Wukong, Harry. Claro, porque pillar a estos tres juntos es difícil. Bueno, van a venir hacia ti, eh, seguramente. Son tres campeones que vienen hacia ti. ¿Nos han visto? No es que tengan mucho rango. Ojo, ¿podemos cazar a Nautilus? ¿Han visto a Álvaro? Sí. ¿Han visto a Álvaro? Sí. ¿Quieren cazar ellos a nosotros? Hostia, pero entonces… Estamos separados. Estamos separados. Cuidado. Buen lado, eh. Uf. Buen software, pero… Esta teamfight la perdemos siempre. De hecho, esto es GG. Y entra Bteo con todo… ¿Hemos matado a Ari? ¿Hemos matado a Ari? No, no hemos matado a nadie. Esto es GG. Uf. Pues… Señores, GG's. Espérate. Bueno, espérate. Varus está vivo. Varus está vivo. Se puede baquear. Sí, pero yo creo que acaban. Sí, sí. Creo que van a acabar, ¿no? Pueden acabar. A ver, no sé si tienen oleada. Son 30 segundos para el Joya. Mínimo inhibidor, seguro… No, no pueden acabar. No van a tener oleada. También te digo, es la peor teamfade posible el dudar. Sí, sí. Es una mierda. Hemos dudado, creo, la cazada sobre Haileysang. Y nos hemos separado. No entiendo por qué. Yo creo que cuando ya dudas, Skyn, es momento de comitear. Porque ya no escapas de ahí. Claro, claro. Y en el momento que… Host… Se van a hacer en el directo de Nashor, ¿no? Sí. Claro, en… En el momento que dudas, Iyaki y Vitality ve que nos spliteamos… Aquí la movida es que… Aquí Vitality dice… Hostia, están separados y ya está. Vale, pero un momento, un momento. La cosa es… ¿A Nautilus qué haces? ¿Le gastas todos los ultis para matarlo? Hombre, mejor que esto… Pero es que entonces luego te limpian. Ya. O sea, mira la show wave ha metido. Yo no sé. Kukong es muy problemático. Ahí… Estábamos en un bush. Pasa que no teníamos periodo en medio y hemos dicho que hay que irse. Y el Jax es un bicho. Y el Jax es un bicho. Es un bicho el Jax. Yo creo, sinceramente, que ahí es mejor comitear sobre Nautilus porque es que no escapas. Sí. Es que ya no escapas. Y luego ya que se haga lo que se pueda, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque la play es la misma, pero comiteando sobre Nautilus. Es lo mismo. Si lo limpias rápido, nos hemos llevado el dragón. Evidentemente, Nashor para Vitality ahora mismo gana por mucho oro. Y Jax es un bicho imparable, es nivel 17. Está el partido muy jodido, chavales. Está el partido muy jodido. Claro, el problema de esto es que ahora Vitality no tiene el dragón anciano y va a tener que cerrar con el Nashor como pueda. A ver cómo cierran. No tenemos, obviamente, ningún tipo de summoner. Ellos tampoco. A ver qué podemos hacer. No sé si supa tiene el Jax. Sí que lo tiene. Están siendo muy difíciles nuestras fights, tío. Sí. Ya. Es como que nos flanquean, nos entran y te están viniendo tres, tíos, súper peligrosos, mientras la escena por atrás hace muchísimo daño. Dios mío, el daño. A ver. Y aparte ellos, Reven se estampan. Es como Wukong entra. No tiene más misterio. Van para adelante… Wukong entra en la ultimate. Sí, sí. Nivel 18. Es muy difícil lidiar con sus amenazas. Ah, no, pensé que era el este. Sí, pero Jax subirá al 18. No, ya, ya. Están todos ya cerca del 18. Fresco que está al 18. Mirwin también cerca. El mega-wombo combo que te mates a tres. Sí, típica shockwave que limpias. Es ulti de Orianna, cadenas de corrupción. Es tirarlo todo a algo que demos a muchos. Claro, y ahora mismo Skyn, al no haber alma ni dragón anciano, lo único que tiene para cerrar vitality son los Nashor. O sea, no hay un alma geste que te dé una extra. Va a haber teamfight sí o sí. No hay un alma infernal. No hay un dragón anciano que digas… Bueno, dragón anciano y Nashor, me estampo. Esto va a llegar al mega late game. Estamos ya en el minuto 35. Cuatro ítems para Varus. Espero que dentro de poco el cuarto también para Frescoi. Y también Mirwin, que está en el cuarto ítem. Claro, ya las diferencias de oro importan poco. Y la escena casi 200 salmas… También creo que se va a notar mucho el bastón del vacío o… Lo de… El bastón del vacío en Orianna. Sí, el ítem de penetración mágica. Sí, el ítem de penetración mágica se va a notar. Se va a notar, se va a notar. Se va a notar muchísimo porque Jax con las mercs ya te tapa. También con la definitiva. Tiene un avis al Nautilus. Sí. Está cerca del bastón del vacío. El Nautilus, cuidado, que tiene tres ítems. Aguanta como si fuera. A ver, el Nautilus también aguanta y te aplica mucho CC. O sea… O sea, yo ahora mismo salir a por una cazada… Cuidado, Álvaro, por favor. O sea, salir a por una cazada es de echarle pelotas, ¿eh? Sí. Entiendo que queremos jugar agresivo para hacer un pick y jugar en torno al pick, pero… Coño, con 26 segundos de naso… Es arriesgado, ¿eh? La escena, casi 200 salmas. Es una barbaridad. Claro, sí, sí. Y cuando estemos al 50 tendrá 500. Es que este escalador es imparable. Claro. Es que es imparable ahora mismo. Lo bueno de escena es que como se empana y se come una softwave, se puede morir. Lo que da por culo es que ahora en Nautilus te hace la típica troleada del gancho y le va a salir bien, pero va tan hinchado. Es que, de hecho, Heili Samba 0-5-6. Y parece que va fedeado, el hijoputa. Es que, tío, le salen tres almas en los picuchillos, tío. Menos mal que no va a pillar. Antes en waves en medio igual, tío. En una wave salían tres putas almas, tío. Me gustaría saber cuánto le queda fresco hoy para el item. Creo que es bastante… Se ha acabado el naso, por cierto. Que este Jax no haya muerto en toda la partida me parece tan injusto. Ha habido un par de… Se ha ido tres veces a uno de vida, tío. Ya. Y es que esos son… La verdad es que le ha salido todo, eh. Se ha quedado tres veces de vida y ha empezado con primera sangre. Exacto. También os digo, el que debe pegar mucho ahora es Mirwin también. El tema es que no sé cómo va a teamfaitear Mirwin. Es que yo creo que Mirwin no puede teamfaitear como tal. O sea, puede, pero su campeón no es tan bueno allí. Ya. Es pokeo, meter un bolazo… Cosas así. A Senna le saca media vida, eh, de un bolazo. Sí, eso es cierto. La verdad que sí. Otras tres putas al menos. Bueno, a ver, dos son seguras, la verdad. Eh… Vale, por favor, fresco, necesitamos el item, eh. Sí. Es que creo que es clave… Es mucho daño en área. Orianna pega mucho en área. Ya. ¿Qué se va a hacer supa de último item, por cierto? Eh… BT, Guardian Angel… ¿Sanguinaria? O Sanguinaria o… Tampoco lo va a tener disponible, yo creo. No, no creo. A no sé qué señores han dado una hora. A ver… No sé hasta qué punto te interesa ceder el dragón. Si somos nosotros, la verdad. Pues en verdad es que es punto de alma, te la pela. Sí. Te la pela, eh. Bueno, el dragón te la suda. A ver, te la suda siempre y cuando pilles algo a cambio, ¿sabes? Sí. No, no, claro, pero bueno… A ver… Este alma en ellos es muy peligroso, eh. Si lo que hace es… Sí, pero al alma no llega. ¿Tú crees que la partida dura al minuto 50? Creo que Orianna tiene ítem, eh. Claro, yo creo que… Creo que… Orianna tiene ítem, ¿no? A ver… Orianna va sin Zonias, por cierto. Orianna tiene ítem… No. Sí, sí, sí. Esto es tocho, eh. Esto es bastante tocho. Cuatro ítems, Orianna, sí. Ahora mismo Orianna tiene mucho más daño. Sí, pero va sin Zonias, eh. Frescowey con dos cojones. Tiene el destello. Ya. Si tiene el destello, algo es algo. Cuatro ítems para todo el mundo ahora mismo. Tenemos que plantear… Cuidado, aquí, con Jarvan. Tenemos que plantear bien una iniciación. Y sobre todo, Skyn, planteemos una buena teamfight, al menos para perder peleando. Vamos, hay que confiar en Álvaro. Como hagamos una pelea dudando, esta pelea de entro, que no entro, el Joya, cuando ya le hayan entrado, tiene que comitear la pelea 100 %. No le queda otra. Probablemente va a ser aquí. Nosotros, escapando, somos muy malos. Es mejor intentar hacer un wombo-combo y pokear un poco. Karthi tiene un rango infinito, eh. Karthi tiene el rango que le sale de los cojones, eh. Cuidado, eh. Hemos visto a Wukong, eh. Hemos visto a Wukong. ¿Mirwin está yendo a por él? Cuidado, Álvaro. Álvaro en problemas. Tienen demasiado daño. Álvaro en problemas. Es el momento. Álvaro se tiene que ir. Álvaro se ha muerto. Karthi se muere. Karthi está muerto. Estamos todos muertos. No, pero Varus backlane… Pero Varus… Varus reventa a todos. Varus reventa a todos. Varus reventa a todos. Gigi, chavales. 1-3. A por la… Estaba… El partido se notaba que estaba muy… Cuadra kill para a foto. Lo que es la vida. Bueno, estaba muy jodido el partido. No ganábamos el escalado, lo sabíamos. Solo se ha muerto Karthi. No se ha muerto nadie más. De hecho, Álvaro creo que no ha podido prácticamente ni utilizar nada. Así que, señores, 1-3. Hemos vuelto a throwear una ventaja, eso es así. Sí, literal. Hemos vuelto a throwear una ventaja. Teníamos la partida muy bien. Hemos vuelto a tener una gran ventaja. 1-3. Derrota. En fin, hemos dominado la top lane. Hemos matado dos contra dos. De hecho, hemos matado dos contra dos. Hemos matado uno contra uno en medio. Teníamos 2.000 de ventaja en top y hemos perdido la partida. Joder, la madre me parió. La madre que me parió. La madre me parió. Literal. La madre que me parió. Ojo, eh. Hemos matado dos contra dos, dos por cero. Uno contra uno en medio. 2.000 de oro arriba en top. Y hemos perdido la partida. Qué absoluta barbaridad. El escalado estaba muy jodido. Todos sabemos lo que es Senna cuando escala. Y hemos vuelto a perder una ventaja. O sea, Frescowey ha matado en medio a Ari teniendo un posible gankeo de Jax. La bot de Inama ha hecho un 2 por cero. Mirwin tenía 2.000 de oro de ventaja. Y una vez más, en ese minuto 20, 23, 24, no hemos sabido ejecutar bien el midgame. Han empezado a jugar líneas laterales. Han sacado esa ventaja con el triple TP. Nos mataban a Mirwin gastando flash y TP. Y a cambio no había nada. Son muchas cosas, sí. También es verdad que ahí dices, claro, ¿Mirwin debería estar ahí si el equipo está en base? En fin, es difícil. Así que, señores, eh… A la épica, eh… Y, bueno, tampoco a la épica vamos 1-3. Tampoco hay que ser dramáticos. Pero es verdad, Quentin, que ahora mismo la situación es bastante, bastante delicada. Porque, obviamente… Estamos obligados a ganar mañana y pasado. Estamos obligados a empezar a ganar. Sí. Básicamente. Es que, al final, ya no es una cuestión de… Estamos jugando bien o mal. Sino de… Hay que ganar. Necesitamos… Sí, ya es una cuestión de resultados. No sé. Realmente, si tú te pones a ver la partida, y lo que tú decías, tema de 2 por 0, Preskowin mata en un 1-1 contra 2… Pero después ha habido… Lo que decía Skyn, yo creo que no hemos sido capaces de reaccionar contra la parte del doble TP este que tenían ellos con el Nautilus. Nacían bien Shadow. Y poco a poco nos iban limando mapas. Nos iban ganando posición. Y… Tampoco nos ganaban en objetivos. Quiero decir, Nasr ha habido uno para cada equipo. Sí. Dragones ha sido 3-3. Pero… No hemos nunca juntado la parte de ganar la visión para poder pelear de doble flanco. Y, de hecho, lo que hemos hecho las pocas veces que hemos peleado ha sido siempre splitearnos nosotros. Y en el mejor momento de nuestro gombo combo no ha habido pelea, ¿no? Minuto 23… No, de hecho, ha pasado la tragedia del Nasr, que hemos fallado la Shockwave. Luego, no sincronizamos nunca con Álvaro. No sé. Nos hemos hecho el Nasr, solo ha salido el Yoya. Ya. Se han llevado muchas kills. Obviamente, el nivel 1 también perjudica. Lo de la espada larga, no sé hasta qué punto beneficia a Jack. Yo entiendo que mucho… Sí, pero hay que dejar de tirar ventajas, porque es no lo mismo que Giants, porque Giants incluso fue peor, pero es verdad que cuando tu medio solo quilea, tu bolding gana el dos contra dos y tu top laner tiene 2.000 de oro por delante, has vuelto a perder una partida en la que no sé cuánto hemos llegado a ir por delante. 2.500, 3.000 de oro, en una setup encima… Quizá más. En una setup encima, que es de wombo combo. Es decir, es una setup muy buena. Minuto 20, 25, 27… Pero no hemos hecho ni uno. No hemos hecho ni uno. Claro. No hemos hecho ni uno. No hemos hecho ni uno. No hemos hecho ni uno. Gente, es momento de apoyar más que nunca. 1-3. Obviamente, estamos más vivos que nunca. Estamos lejos de estar eliminados, pero tenemos una necesidad imperiosa de ganar. Mañana contra Carmine Corp será una final… Partida clave. Y ahora sí que hay que empezar a ganar. Yo entiendo que hay que ir partido a partido, que todavía estás lejos de caer eliminado, pero ya es un 1-3. Ya te va apretando un poquito más la cuerda y hay que, como dice Quentin, ya la necesidad de ganar. Es que ya hay que dejar de priorizar la parte de probar cosas y es más de qué es lo que mejor jugamos esto. Sí. Y luego ya si quieres… Yo tampoco creo que estemos probando nada. No, no, no. O sea, me explico. Sí, que farmear victorias como sea. Exacto. Si tu mejor personaje es este o nuestra mejor comp es esta, intentar acercarse lo máximo posible a eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que las ventajas… Creo que no hemos sacado ventaja de esos… Claro. Casi 3.000 de Jayce. Y luego, al final, claro, Senna es un campeón que el escalador lo tiene gratis. Es infinito. Es decir, si Jax te aguanta la partida al solo, si las cazadas de Wukong-Giari, por mucho que vayan por detrás, te hace ganar y ganar y ganar minutos… Senna con 200 almas. No, claro. Senna con 200 almas. Es que Karthi no ha jugado la partida. Claro. Ha perdido la botlane. Gelisang también. Pero han dicho, señores, que soy una Senna al minuto 35. Con los mismos ítem que Varus. Ya está. Vamos a jugar la partida. Claro. Y tenía un jungla que iba 10-0 con Jax. Se ha llevado el shutdown en top también. Sí. Cuando lo hemos liado, se ha quedado uno de vida Jax. El shutdown que sí podía llevar super a 1.000 de oro. Realmente, no hay ningún tipo de excusa. Creo que ha sido un mid-game muy mal ejecutado a partir del minuto 20-22. Parece que somos un equipo que hacemos fácil lo difícil y difícil lo fácil, porque hemos llegado muy bien al punto que queríamos. Jace con muchísima ventaja. Una Oriana con ventaja en medio y una Boldling con ventaja. Una setup idílica para pelear minuto 20-22. Sí. Y ahí han sido nuestros peores minutos. Y obviamente, nuestra setup no tenía mejor escalado. Jace es muy difícil que pueda jugar esta partida a minuto 35. Jarvan es mucho peor que Jax. Varus es muchísimo peor que Senna. Y Oriana, que quizá es mejor que Ari, estaba jugando una Oriana contra Wukong, Jax 10-0, Nautilus y Ari. Sí, sí. Entonces… En fin, hay que seguir, gente. La verdad que esto ha sido una narrativa completamente diferente. Vamos 1-3. Mañana contra Carmine Corp. Será un partidazo increíble en el que obviamente hay que ganar sí o sí. Si perdemos, obviamente no estaremos eliminados. Pero sí que será, bueno, un partido muy importante porque ya un 1-4, Ken Crow, ves la clasificación y dices… Joder. Joder. Claro, claro. Vamos a la parte un poco… A ver… De la machada, dependería de resultados. Pero sí que te da la sensación de que haces un 3-0 o un… Claro, 4-0 incluso.